¡Buenos días! ¿Cómo amanecieron? Espero que tengan un día hermosísimo. Yo me voy levantando y ya no quiero mover tanto la cámara porque me he dado cuenta que en mis últimos videos está como que mueves y muévese y no las quiero marear. Me voy a meter a bañar. Ahora voy a hacer las cosas arrevesadas. Me voy a primero a meter a bañar, después voy a hacer mis videos, que necesito hacer dos porque me urgen para esta semana. Y me voy a poner a recoger tantito porque como ya van a empezar a venir a ver la casa no quiero que digan, ¿y esta cochina vive aquí? Digo, no es que esté tan cochino, pero con los pelitos de los perros pues es más que suficiente. Es lo que pienso hacer. Les dije que íbamos a ir con mi cuñada, pero creo que vamos a ir hasta mañana porque tenemos cositas que hacer. Así aquí en la casa. Pero bueno, dejen bañarme con agua calientita para calentarme. Y ya terminé de hacer uno de mis videos. Va el primero y me tardé como dos horas y todavía no hago ni los close-ups. Pero vean qué bonito se ve el maquillaje. A mí me encantan los maquillajes así con los ojos bien ahumados. Y este es un labial que me dio mi hermosísima amiga Mari. Así que estoy encantada. Me voy a tener que despintar los ojos. Me voy a dejar lo demás. Nada más los ojos quiero cambiarlos de color. A ver si me aguantan las pestañas. Si no, pum, me las pongo y después me las vuelvo. Me las quito y después me las vuelvo a poner. Ay, está haciendo mucho, mucho calor. Y sí me dejé el cabello suelto. Lo logré, lo logré. Pero ya de aquí como que se me empieza a enchinar porque pues empiezas a sudar. Me quiero hacer otra vez el, 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 este tratamiento para que se te alacie. Dicen que el cabello tiene memoria. Así que te va, si te lo acabas de hacer te va a quedar más lacio todavía. Y pues es lo que quiero hacer. No sé cuánto vayan a cobrar. Es que ahí en México sale súper, súper barato. Pero aquí no tanto. Así que déjenme echarme el segundo round. Terminé mis videos pero necesito hacer los close-ups. Y ya son las 3 de la tarde. Me cambié el maquillaje nada más así como que más, más, fue muy sencillito. Pero vean este lip gloss que me compré de la marca Buxom. Uy, estos son mis preferidos. Están caros, salen 20 dólares esta cosita. Pero son esas cosas que valen la pena tener. Que vale la pena invertir. Y quiero cada uno de ellos porque vean qué bonitos se ven. Nunca me había tocado comprar un lip gloss que se viera tan chulo. Y se siente bien fresquecito. Ay, no sé. Me encantaron, me encantaron. Así que déjenme hacer los close-ups de una vez. ¿Y qué creen que me voy a comer? Una gordita. No he desayunado ni tomado nada más que el café en la mañana. Y ya me la estoy calentando. Que no es gordita, es pupusa. Y esa es la enchilada que la voy a dar a mi esposo. Y eso es lo que me voy a aventar yo. Uy, ya se estaban deshaciendo. Voy a limpiar el cuartito donde ponemos toda la despensa porque es el cuarto más cochino que tengo. Aparte de mi closet. No, no sé por qué se hace tanto tiradero, tanto cochinero. O sea, no me dura nada, nada, nada limpio aquí. Y como van a empezar a venir a ver la casa, pues no quiero que piensen que soy una puerca. Así que me voy a poner a recoger todo esto en lo que se está bajando mi video. Ok, y ya me estaba agarrando la hueva de no ir a correr, pero me voy a ir a correr. Ya acabé de limpiar desde hace rato allá, pero estaba editando y ahorita se está subiendo mi video. Y ando como loquita porque me asustaron. Porque quiero tener como que lo más limpio posible. Y luego no he podido contestar sus comentarios, pero me empiezo a desesperar. Pero denme chance, por favor. Ahora sí nos vamos a ir a Glorias para ir a comer, para celebrar mi cumpleaños. Porque el miércoles nos vamos para Houston y mi cuñada quería festejarlo conmigo también. Me van a llevar a comer, que es uno de los lugares que más me gusta. Porque me gustan mucho los mariscos. Soy amante de los mariscos. Así que es lo que vamos a hacer. Pero ahorita me voy a ir a correr y ya llegando yo creo me hago un shake. Ay, ven los pelos que se me ven. Se me ven como que raro los ojos. Me hago un shake y es todo por el día de ahora. Nada más me comí la gordita. Una gordita y es todo lo que he comido en el día. O a lo mejor me voy a hacer unas fresas. No sé, pero ya llegando porque sí quiero ir. Tengo, tengo que ir. Y ya quedó mi cena, brócoli, el atún y este pedacitito de pan. ¿Cómo amanecieron? Ya me voy a ir a correr. Ya estoy más lista que dispuesta. A ver cuánto aguanto. Espero tardarme un poquito más. Porque cada día como que vas agarrando más condición. Así que nos vemos en un ratito. Son las 10. Así que me voy a ir antes de que se ponga más caliente. Oh, algo me picó aquí y no sé qué es. Y no sé si noten que hasta se me está como que hinchando. Pero bueno, nos vemos en un ratito. Que voy llegando de correr y vengo muerta. Me cansé. Como que cada día le estoy haciendo un poquito más y más y más. Ay, no puedo ni hablar otra vez. Y ya de regreso me vengo corriendo hasta la casa. Pero ahorita ya me agarró un sueño. Yo creo que me cansé demasiado. Pero les quería grabar para que vieran y se motiven a irse a correr. Se siente bien bonito. Digo, al principio es difícil. Pero ya una vez agarrándole el amor y ves que la ropa te empieza a quedar un poquito mejor. Ay, te emocionas más. Así que vámonos. Vámonos todas a correr para ponernos bien mamazotas. No sé qué voy a comer. Yo creo que me voy a comer una avena. No tengo ni hambre, pero quiero comerme algo. Una avena con agua me la voy a hacer. Que no es mi preferida, pero bueno, es nutritiva. Y le voy a poner tantitas fresitas. ¿Qué creen que ganó? Mi licuadito se me antojó más. Pero como... Recuerden que el día de la pulga compramos una... Una miel que es natural. Sabe muchísimo a miel natural. Y es esta. Que hasta les enseñé las abejitas. Voy a emprenderlas. Es esta. Es 100% natural. Oh, ya ni les enseñé que sea como de... Digo, se ve mejorcito, ¿verdad? Y ahí abajo también. Ah, y sabe muchísimo, muchísimo a miel. Casi no sabe como que ni a fresas, ni... Mi bigote. Sabe a miel. No sé si le puse mucho a lo mejor. No, porque no está muy dulce. Ah, que me pasó una desgracia, una desgracia. Porque iba a ponerme a editar mi video en lo que descansaba tantito el video del jueves. Porque los grabé ayer los dos. Ay, no. No me gustó nadita cómo me quedó. Así que, bueno. Es que pasó un incidente. Que no se los voy a contar porque me da pena. Y ahora lo voy a tener que volver a hacer así. A ver si me da tiempo ahorita. Porque mi cuñada va a llegar a la una para irnos al banco. Porque ella me va a llevar. Mi esposo se fue a la iglesia. Y de ahí se va a pasar al banco. Y luego de ahí nos vamos a ir a comer a Gloria. Es que me fascina. Y pues, tengo que estar lista a la una. Ya son las once. Así que déjenme apurar a ver si me da tiempo. Y si no, mañana me voy a tener que levantar tempranito. Porque mañana nos vamos para Houston. Así que, ay, se me empieza a alborotar la hormona esa de los nervios. Pero todo bajo control. Todo bajo control. Respirar profundo. Y decir si puedo. Así que me voy a apurar de boleto. Ok, y no sé dónde ponerlas porque el sol está dando a más no poder. Pero vamos a comer ahí a Gloria. Donde les dije que mis tacos de pescado están sabrosísimos. Así que cuando estemos allá, las veo. Ok, y ya llegamos al restaurante. Y así es como se llama. Y como se ve. La dueña es salvadoreña o hondureña. Ok, y esta salsita está deliciosa. Los frijolitos y los chips no tienen ni una gota de grasa. Y me pedí mi cervecita y ellos dos se pidieron una margarita. Y vean, mi cara de sueño ya. Y mi pestaña. Mi ceja toda despintada. Pero, bueno. Esa es una marca mía. Si no traigo la ceja despintada, no soy yo. Todavía sigo pensando en hacerme la micro pigmentación o como se diga. Pero me da miedo. Me da miedo que me vaya a quedar fea y que me duela mucho. Así que no sé. Ahorita que llegue mi comida se las enseño. Y vean mis tacos que me pedí de pescadito. Les ponen aguacate y jalapeño. Tabasco. Y esta salsita que le ponen. Y arrocito. Mi cuñada pidió flautas y se ven deli, deli. Y mi esposito una chimichanga. Chimichanga. También se ve súper, súper rica. Así que ahora sí, provechito. ¿Quiénes son esos que están ahí? ¿Quieren que les dé un beso? Vean estos lentes tan bonitos que me encontré. Yo creo que me los voy a llevar para Halloween. Están chulísimos. Vean estas para poner las galletitas. Está todo de calaquita. Y estos son para romper las nueces. Los búhos. Wow, tiene muchísimas cosas. Vean los mazapanes que me acabo de encontrar. Uy, se ven bien curiosos. Me acabo de encontrar. Este es Hope. Ay, no me acuerdo cómo se llama. Pero ahorita les digo. Aquí les dejo abajito. Y todas las galletitas que me súper, súper encantan. Las tienen aquí. Vean los chocolatitos que nos acabamos de encontrar en forma de cerveza. Ah, se ven súper, súper bonitas. Tenía el regalo que mi cuñadita hermosa me dio. Y me lo dio en esta bolsa que es de la marca Brighton. Que es de los mismos dijes que casi me ha dado. Ella me dio esta pulsera el año pasado. Oliver, vente para acá. El año pasado junto con unos charms. Pero este año las voy a poner aquí. Oliver, me dio esta hermosura. Vean la pulsera tan preciosa. Viene como que de muchos colorcitos. Vean mis uñas. Se despintaron luego, luego. Como que de muchos colorcitos. Y me ha encantado. Ya ese fue mi segundo regalo. Porque una preciosidad me dio dinero. Me quiero comprar algo significativo con él. Para que me dure mucho, mucho. Para que me dure siempre. Y cada que vea esa cosita me acuerde de ella. Y mi esposo me compró dos regalitos. Nada más que los voy a tener hasta cuando regresemos de Houston. Son porque llegan el lunes. No los tuvieron a tiempo. Pero está bien. Así dura más tiempo mi cumpleaños. Y ya mañana nos vamos. Así que yo creo que voy a empezar a preparar mis cosas. Porque si no mañana me va a dar como que el patatús. Y ya no les enseñé. Ay, me pequé. Ya no les enseñé mi peinado que me traté de hacer. Dejen ponerlas acá. Dejen ver si... Como ya siempre traigo el pelo recogido. Y me traté de hacer estas colitas. Pero me hice un chongo así. Y se veían como que bien bonitas mis... No sé si alcancen a ver. O también lo que pueden hacer es como hacerse dos chonguitos. Y con cada trencita de aquí va el chonguito. Y con la otra trencita de aquí va el otro chonguito. Nada más que ahorita ya me quité el chongo. Y ya no se ve tan bonito como debería. Pero me gustó. Ahí le estoy haciendo al cuento. Dejen preparar... Uy. Dejen preparar mis cosas de boleto. Bueno, quiero echar una lavadora. Porque mañana van a venir a ver la casa. Y no quiero que vean la ropa ahí sucia. Así que voy a echar una lavadora. Voy a preparar mis cosas. Me voy a tomar un café. Porque, ¿qué creen? Que ya empezaron esos días horribles. Y mi pancita se me inflamó feo, feo, feo. Así que dejen hacer esas tres cositas. Fue el momento de la lectura. Y me emociona mucho, ya saben, este pequeño segmentito. Y este que les voy a leer, de verdad, que te hace reflexionar muchísimo. Porque hay muchas... Todo como que nos aplica perfectamente a la mayoría de las personas. No quiero decir que a todas, pero a la mayoría de las personas. Y este es uno de ellos. Que así como que te da una... Te avienta una piedra, pero sí grande. Y te da, pero sí chulo, en la cabeza. Y voy a comenzar con él. Porque no sé si a ustedes les parece que el primer día que andan así en sus días. Esos del mes. ¡Ay! Como que nada más. Lo único que quieres hacer es estar ahí, echadota en la cama. Con un tecito bien caliente. Que te estén consintiendo. ¡Ay, qué padre! Pero pues me olvido de eso porque estoy lavando. Yo creo que no voy a preparar mis cosas ahorita porque no tengo ganas. Pero tengo que subir este video y editarlo. Así que me olvido de esos sueños guajiros. Y este que les voy a leer se llama Empuja a la Vaquita. Un sabio maestro paseaba por el bosque con su fiel discípulo. Cuando vio a lo lejos un sitio de apariencia pobre. Y decidió hacer una breve visita. Durante la caminata le comentó al aprendiz sobre la importancia de conocer lugares y personas. Y sobre las oportunidades de aprendizaje que nos brindan estas experiencias. La casa era de madera. Y sus habitantes, una pareja y sus tres hijos, vestían ropas sucias y rasgadas. Y estaban descalzos. El maestro se aproximó al señor, aparentemente padre de familia, y le dijo. En este lugar no existen posibilidades de trabajo ni puntos de comercio. ¿Cómo hacen usted y su familia para sobrevivir? El hombre respondió calmadamente. Amigo mío, nosotros tenemos una vaquita que nos da varios litros de leche todos los días. Parte de la leche la vendemos. O la cambiamos por otros alimentos en la ciudad vecina. Y con la restante elaboramos queso, cuajada y otros productos para nuestro consumo. Así es como vamos sobreviviendo. El sabio agradeció la información y contempló el lugar por un momento, antes de despedirse y partir. A mitad de camino le ordenó a su fiel discípulo. Busca la vaquita, llévala al precipicio y empújala. El joven lo miró espantado y le replicó que ese animal era el medio de subsistencia de la familia. Como percibió el silencio absoluto del maestro, cumplió la orden. Empujó a la vaquita al barranco y la vio morir. Aquella escena quedó grabada en su memoria. Un día, el discípulo resolvió abandonar todo lo que había aprendido y regresar a aquel lugar, para contarle la verdad a la familia y pedirle perdón. Así lo hizo. Y a medida que se aproximaba, veía todo muy bonito, diferente de como lo recordaba. Se sintió triste, imaginando que aquella humilde familia había debido vender su terreno para sobrevivir. Aceleró el paso y al llegar, fue recibido por un señor muy simpático, al cual preguntó por las personas que vivían en ese lugar cuatro años atrás. El hombre le respondió que allí seguían. Sobrecogido, el joven entró corriendo a la casa y confirmó que era la misma familia que había visitado algunos años antes con el maestro. Elogió el lugar y le preguntó al señor, el dueño de la vaquita, ¿Cómo hizo para mejorar este lugar y cambiar de vida? Emocionado, el hombre le respondió. Nosotros teníamos una vaquita que cayó por el precipicio y murió. De ahí en adelante nos vimos en la necesidad de hacer otras cosas y desarrollar otras habilidades que no sabíamos que teníamos. Así alcanzamos el éxito que sus ojos ven ahora. Preguntas, ¿Por qué no te arriesgas a abandonar la zona de confort y enfrentas nuevas oportunidades? ¿Tu cotidianidad es un trabajo insatisfactorio, una herencia o una familia que te sostiene? ¿Vas a dejar que una vaquita oculte las oportunidades que se te presenten? ¿Y a poco no está bien cierto ese párrafo, esta anécdota? Todos, todos nosotros, y bueno, no quiero decir todos, pero la mayoría de nosotros no nos queremos mover de nuestra zona de confort. Una vez ya estando cómodas, no sé si es porque nos dé miedo el cambio o porque de plano, o sea, somos tan conformistas que no lo intentamos. Y yo me incluyo porque, les voy a decir que cuando yo era mesera, trabajé por muchos años en el mismo lugar sabiendo, sabiendo que yo podía trabajar en mejores lugares, ganando mejor, pero como yo estaba tan a gusto ahí, no experimenté otras oportunidades que ya al final me arrepentí. Lo que me reta ahora es salir de mi zona de confort, ¿sabes? Entonces, a mí, ahorita que voy a regresar a Houston, se me haría muy fácil regresar al mismo restaurante a trabajar porque ahí, digo, no ganaba mal, pero yo estaba súper feliz, estaba contenta y nada me cuesta irme ahí otra vez a lo mismo. Pero quiero, quiero, quiero retarme a mí misma, quiero, quiero salir de lo que a Kenia le gusta, de lo que a Kenia, con lo que Kenia se siente cómoda, porque de verdad, cuando a ti te, cuando tú te retas a ti misma, olvídate de los demás, olvídate de los demás. Tú, si tú haces eso contigo, te vas a sentir tan, tan bien después, no importa si fallas, no importa. Aquí el chiste es intentarlo y de verdad te vas haciendo una, te vas haciendo más fuerte, te vas haciendo, no sé, diferente, que luego hasta cuando te ves en el espejo dices, ah, esa soy yo, o sea, te sientes orgullosa de ti y eso es algo bien bonito. Así que mi consejo es de que intenten, salgan, intenten hacer cosas que ustedes les están quemando por dentro, salgan de su zona de confort, es tiempo de dejar toda la comodidad y luchar cada día para ser mejor y mejor y mejor en todos los aspectos de la vida. Así que aquí dejo mi lectura y yo sé que hay veces que me emociono y como que me trabo y me salto de una cosa a otra, pero es la emoción. Espero me entiendan lo que yo quiero decirles, lo que yo quiero transmitirles, porque quisiera decirles tantas cosas, por eso estoy leyendo más, para tener un léxico mejor. Y ya me conocen a mí y a mi cámara, que se me sigue a apague y apague porque se calienta. Es que como tiene un botoncito aquí, yo no la apago, sino que nada más le aprieto el botón y se queda prendida. Entonces, pues, todo el día prendida se empieza a calentar y ya en la nochecita me empieza a hacer sus jugaditas. Voy a mandar dos saludos de Volada y son para Sandra Milena Linares. Muchísimas gracias, mi corazón, por tantas palabras bonitas que siempre tienes para mí. Y que Diosito te bendiga, un fuerte besote, un abrazo totote, muchos, muchos besitos y que Diosito te bendiga. Gracias, gracias. Y el otro para Jelly Agnes, que también a ti, mi corazón, muchas, muchas gracias. Un fuerte abrazo, muchos, muchos besitos y gracias por tanto amor. Y el último para Liz M., también a ti, mi muñequita hermosa, muchas, muchas gracias. De verdad que no tengo otras cosas, otra cosa que decirles que gracias, que de verdad las quiero con todo mi corazón. Que gracias por cambiar mi vida y ya me voy aquí porque de por sí estoy así. Y luego con las palabras de Kenia me voy a poner a llorar. Así que mejor lo despido para subir mi video. Que tengan una bonita noche, muchas bendiciones, que sueñen con los angelitos. Y nos vemos para mañana, si Diosito no nos permite. Y mañana nos vemos en el próximo video. Así que mañana, hasta mañana.